¡Yay! ¡Llegué a la escuela! ¡Mira papi! ¡Me dieron esta mochila a la escuela! ¡Tenía mi nombre! ¡Es para mí! Y me dieron cosas aunque ya tengo muchas, aunque no le dije nada de eso. Y me dieron ropa. No sé por qué, pero... Me dieron esto para poner lápices. Me dieron esto porque los carajitos siempre andan ahí saludando a la escuela. Me dieron esta tijera con esta goma. Crayolas, aunque no puedo tenerlas en la otra. Estos lápices, va a ponerse lápices, crayolas, este cuaderno, este y amarillo. ¿Recuerdan que se ve en la cámara azul? Es violeta. Y estas hojas, que es para la rosa que yo la necesito, porque ya tengo una, pero está todo vieja y fea, se ponen aquí adentro. Pero necesito otra, porque está todo vieja, rayada y fea. Bueno, ahora soy la niña de cuatro mochilas. ¡Yay! Soy la niña de cuatro... ¡Oh! Y sus plasicolas. ¡Yay! ¿Ya? Sí.